Para dar a Guillermo Moreno también la pregunta, ¿dolarizar sí o no? Mira, acá mi ley le hizo bien a la política, a la política le hizo bien. ¿Por qué? Movió el árbol, viste que cuando vos tenés algo que genera perturbación en la política es muy bueno. Finalmente empezó a convocar a los jóvenes desde el espíritu de rebelión de los jóvenes, si eso está bien, ya te va a tocar a vos que tu hijo mayor te diga que todo lo que hiciste estuvo mal en tu vida. Después te vuelvo a decir, después de los 30, que todo lo que hiciste estaba bien y cómo lo hiciste. Pero hay una etapa, mi ley le hizo muy bien a la política. La política venía muy chata, muy plana, ese debate entre Cristina y Macri, que ya estabas harto, y apareció mi ley. Cuando mi ley habla de economía, mi ley está en la edad del pavo. Pibe que no se baña, no se corta el pelo, se pelea con todo el mundo, la edad del pavo. Ya vas a tener hijos también en la edad del pavo, ya lo tuviste. Sí, sí, sí. Viste, yo decía, aguantátela, aguantátela la edad del pavo, aguantátela que está en la edad del pavo. Ahora, los votos se le fueron consolidando. Entonces, la propuesta de le voy a poner una bomba al Banco Central, que era la propuesta de romper todo, la propuesta de los pibes, vamos a romper todo. A los primeros que no le iba a ir ese tema eran a los banqueros. Ellos vieron que se les consolidaba el voto y entonces resolvieron hacerse cargo de mi ley. ¿Cómo se hicieron cargo de mi ley? Le pusieron a Roque Fernández y a Carlos Rodríguez. Que ya no es la escuela austríaca. No es la pubertad. ¿El consenso de Washington? No, 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 no. Eso es mucho más profundo que el consenso de Washington. Eso es serio. Eso es Chicago. Esa es la escuela de Chicago. El consenso de Washington es la escuela austríaca. Ah, ok. Esto es Friedman. Ah, ok. Esto es serio. Roque Fernández, Carlos Rodríguez, el SEMA acá. Claro. En la universidad del SEMA. Eso es serio. Te puede no gustar esa Argentina. A mí no me gusta. Pero es serio. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar con mi ley? Ya lo vivimos. De a poquito se va a ir cortando el pelo. De a poquito lo vas a ver peinado. Le van a cortar las patillas. Va a dejar de usar campera y se va a poner el saco. Ya no es mi ley. La escuela austríaca no tiene nada que ver, pero nada que ver, con Chicago. Por eso te digo, Milton Friedman es un tipo serio. Milton Friedman que te decía, para saber algo de economía, 15 años de graduado. No me venga con unos numeritos. Pero vos estás diciendo que mi ley de alguna manera... Ahora ya es otro mi ley. Pero, digo, mi ley está encaminando a una situación o a un modelo, o está tomando forma el modelo mi ley. Dejó de ser mi ley. Ahora es la escuela de Chicago. ¿Y la escuela de Chicago qué quiere para la economía? Muy bien. La escuela de Chicago hay una diferencia central con el peronismo. ¿Cuál? Nosotros miramos la economía desde el trabajo y ellos lo miran desde la moneda. Desde el mercado, la moneda. No, no. Digo lo que digo. Si vos me incorporás palabras... La moneda. Claro. Yo dije eso. Para mantener la conversación tan seria, no incorporemos palabras que... Mercado es cuando vos vas a hacer las compras y compras el pan. Esta mañana. Bien. El panadero es el mercado para vos. Lo que pasa es que vos me asociaste el mercado con la City. Los banqueros son tan vivos que se apropiaron de una palabra, que es el mercado. Que es la que vos quisiste utilizar con la City. Eso no es el mercado. El mercado es lo que vos hiciste esta mañana. ¿Y con la moneda qué quiere hacer la escuela de Chicago? Nada. Ellos, cuando te analizan la economía desde la moneda, lo que te hacen es, si vos tenés un proceso inflacionario, te van a restringir la cantidad de moneda. No te van a hacer desaparecer el Banco Central, porque el Banco Central argentino es el que garantiza la tasa de ganancia del sistema financiero. Cuando los banqueros dijeron, este tipo me quiere hacer desaparecer, la que me garantiza a mí la tasa de ganancia, yo te digo a vos, es lo mismo que le diga a los periodistas que a partir de ahora están prohibidos los diarios, los medios, todo. Y vos decís, ¿de qué voy a trabajar? Bueno, muy bien. Entonces, el Banco Central, salvo nuestra gestión, en todo el siglo XXI, se dedicó a garantizar la tasa de ganancia del sistema financiero, especialmente en este gobierno y en el gobierno anterior. Por eso todo el mundo hablaba del sistema financiero. Esto te das cuenta con la publicidad. Cuando vos tenés mucha publicidad de bancos, es porque te está yendo bien. Y a la economía, a ellos. Y a la economía le está yendo mal. Lo que hace la economía de Chicago es mirarte la economía a lo que los economistas llamamos debajo de la raya. Arriba de la raya, el trabajo. Debajo de la raya, el dinero. Ojo que en esto hay una alianza objetiva, y a vos te va a sorprender lo que yo te digo, pero con el residuo del marxismo del principio del siglo XX, que es Lenin. Porque Lenin no es la continuidad del marxismo, no es el pensamiento marxista. El pensamiento marxista es Stalin. Por eso cuando los banqueros le financian el viaje de Lenin, para terminar con el zar, lo que empieza a aparecer ahí es el reinado de los banqueros, que te empiezan a explicar algo muy importante, y que está en tu sentido común. No se puede hacer negocios sin plata. ¿No te explicaron eso a vos? Claro, claro. Ah, muy bien. Pero, pará, pará, que no termine. Es mentira eso. Por eso, cuando vos a alguien te dice que sin plata no se puede hacer negocios, te está mintiendo, porque en la historia del capitalismo, primero están los negocios y después la plata. Como la plata es la mercancía de los banqueros, y ellos se te ponen en el centro de la escena, tienen un banco central que les garantiza su tasa de ganancia, y con esa tasa de ganancia compran voluntades, entre ellos la de los economistas, te hacen creer a vos que sin plata no hay negocio. Y nosotros los peronistas les venimos a decir al pueblo de la patria, y en general, no se equivoquen, primero está el trabajo, los negocios, y después viene la plata. Yo lo que te digo es lo siguiente. Ahora, no tiene nada que ver esto con la escuela australiana. Está muy bueno.